Coca-Cola Cuancho Cuancho, ya te he dicho que limpies No, creo que es de gatito No, es que Cuancho hacía así Que asco Míralo, míralo Es que asco Cógelo, cógelo, papi Ay, qué día soleado Está muy bueno para ir a jugar con Guachuris Sí, vamos a buscarlo ¡Guancho! No, tienes que esperarme acá un momento ¿Guancho? Dónaz Es que creo que llegaste al mal momento, Dólar Justo te iba a ir a buscar, pero en un ratito Vela, ¿me esperas un momento aquí y hablo con Dólar en privado? Bueno Está bien, ven, Dólar, ven Tengo que contarte algo, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿Quién es ella? Es una sorpresa No te lo iba a contar hasta ahora, pero... Pero lo que pasa es que... Dólar Tienes otro secreto más Otro hermano más perdido Que mi papá nunca te habló de él Y está ahí No ¿Qué es ella? No Sí Pero ella tampoco lo está asimilando de esa manera Simplemente tienes que ir hablando con ella y conociéndola, ¿sí? ¡Hola, Vela! Eres mi hermanita Sí, son hermanos los dos, pero escúchenles muy bien Tienen que conocerse más, tienen que acercarse más Por ejemplo, vamos a presentarnos bien Ella se llama Vela y ella se llama Dólar Preséntese, en un gusto Mucho gusto, Vela ¡Mucho gusto, Vela! Vela, ¿quieres conocer mi casa? Bueno ¡Uh, bien! Mira, mira, ven Primero por acá, por encima Primero por acá Que es lo mejor La mejor vista Oye, nada mal Puede ver las estrellas mientras las duerme ¿Sabes qué es, Vela? Sí, ya sé ¿Cómo es que se llama eso? Es una Nintendo Switch Y vente, vente, vente Por acá, ven Estamos estrenando también baño Porque no tenía baño Siempre me tocaba ir a donde Kata Y por qué igual yo tampoco tiene Yo tampoco tengo Yo ahora uso el de dólar Sí, y mira Mira, mira Esas peceritas tan bonitas Y ya está quedando mejor la casa Y si quieres coca De acá puedes cogerla Coca-Cola Cuancho Cuancho, ya te he dicho que limpies No, creo que es de gatito No, es que Cuancho hace así Qué asco Bueno, ¿saben qué? Mira, vamos para arriba Síganme Y si es mía Yo la hice el otro día Pero no, vamos de aquí Aquí, también hice uno También hice uno en tu casa, Vela Luego te muestro cuál es Tienes que hacer esto Aseo, ¿oíste, Juancho? Sí Pues no me limpio el jundillo Voy a ir a limpiar tu casa, Dola Oye, Juancho Juancho, ten cuidado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vi un animal No sé Está acá Míralo Está Está creativo Dola, míralo ¡Ya veo! No, 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 Juancho Vámonos, vámonos Corran, corran, corran Recorre, Vela No te quedes allá Oye, Dola ¿Ya le mostraste lo mero Simpson Que hiciste en Minecraft? Uf, sí Pero luego porque está muy lejos Y la verdad tengo hambre, Juancho Yo también tengo hambre ¿Y si vamos a comer pizza? Vamos, vamos Les invito unas pichitas Bien ricas ¡Qué rico! El último que llegue paga Vamos Corre, corre No, pero Vela no cuenta ¡Ay, llegué el último yo! ¡Ja, ja, ja, ha pagado el dólar! Ahora sí Mmm ¿Qué clase de pizza quieren? Creo que esta es de las pizzerías Jaguaiana A ver, a ver, Juancho Jaguaiana la prefería a todos No, Juancho, esta no es una pizzerida ¿Esta es una panadería? No, es una pizzería No, acá también venden pizzas Sí Lo primero que hay que hacer es prender el horno Ok Nada mal A ver, Juancho, cocina ¡Pum! Ahí prendí el horno No te queme, no te queme, Vela Ahora hay que coger la masa Hay que voltearla Hay que... ¡Quítate, Vela, que estoy cocinando! ¡Ja, ja, ja! Listo Esperen un momento mientras se cocina ¿Está bien? A ver, un momento Y ahora la pongo aquí en una caja ¡Y listo! Pizza lista para llevar ¡Sí! ¡Sí! Juancho, ese muchacho nos está persiguiendo No te preocupes, no te preocupes Que nos siga mirando Que nos siga mirando No pasa nada ¡Largo de aquí! ¿Qué tal? ¿Les gustó la pizza? ¿Para la pizza? Sí Bueno, toma, esto es para ti ¡Que ya ganas por todo lado! ¡Sí! ¡Mmm! Soy un excelente cocinero Y también ¡Oh, te quedo muy rica, Juancho! Le digo que tampoco conoce... Con... Conoce... vela que no conoce el parque ya está muy raro qué cosa mira segundo piso es que es el primo lejano de vela nos está mirando aquí puedes traer tus peluchitos porque aquí nada se pierde y puedes usar el que quieras la única que roba es pamis qué mentira juancho el que roba eres tú no el otro día estaba yo y acá dejé una escoba y para mí se la robó le digo porque sé que se la robó porque luego vi una bruja volando y dijo ay pamis me robó la escoba oye oye juancho ven dime vamos a tirarnos del resbaladero pero sólo se vale de cabeza de cabeza a ver yo primero que sale de cabeza rompe una pierna bueno 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 estuvo bien divertido oye vela y ya conoce la piscina de de pamis esta no es la piscina pública del pueblo ven se ve la piscina pública de todo el mundo va el otro día me mía tres veces ahí sí vamos ay perdón vamos y lo peor de todo es que me oriné y luego estaba papis haciendo la cárcara sí la escopía con la cárcara sí la escopía se ahoga se ahoga se ahoga vela sácala sácala no porque se me orino no porque se me orino a ver vela salte 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 descansé no vela salte salte vela salte juancho se orinó amigos yo creo que me voy a quedar un rato aquí estoy esperando si algún día viene pamis y que disfrute todos los días vengo y orino aquí de vez en cuando ajo popó vela vela a pamis del más allá te pido de favor que ahogues a tu hermano para que toda la maldad termine en minecraft bueno chicos yo me voy abuela no siguen abuelo abuelo no ve la boca de acá este lugar está maldito corre corre pero en las cámaras y luego dicen que no es bruja bruja piruja no se está viendo por la por las cámaras juancho así es por las cámaras también y mira vela acá está el colegio donde vas a estudiar si mira mira este es el salón de clase principal me gusta vela si mire que juancho yo ya voy a pasar a bueno yo ya pasé a el cuarto juancho dime donar juancho esto ya está demasiado raro no te preocupes que es el primo de vela te he dicho que no es mi primo juancho ah perdón perdón bueno venga les muestro la cafetería chiquen por acá observen miren 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 acá vamos a comer un montón en la parte de las desapareció vela ven para acá ten cuidado no sé no te despegues de nosotros porque nos están persiguiendo que te lleva el primo de dólar bueno aquí vamos a comer y acá vamos a disfrutar y la vamos a pasar muy bien yo la verdad es que quiero decir unas palabras vengan aquí amigos vengan acá quiero decir unas palabras que estamos todos y él se orinó en mi piscina fue juancho fuiste a tu vela no yo no fui huevo ancho dólar fue juancho para mí la verdad es que míralo mira la piscina míralo ¿Eso es el novio de Pamis? ¡Está con el novio de Pamis! ¡Pamis, encontrar a tu novio! ¡Míralo! ¡Míralo acá! ¡Está con taparrabos! ¡Pero es el tío de Vela, ¿no? ¡Es el tío de Vela, sí! ¡Está con el taparrabos! ¿Vela? Ya la recuperé Ya salgan de la escuela Vengan, vengan, vengan Para despedirnos todos Vengan, háganse al lado del tío Del tío raro Del tío Calzón A ver, a ver, juntitos Bueno, a ver Vamos a despedirnos de los chicos En 3, 2, 1 ¡Siaooo! ¡Nos vemos en un próximo videíto! Por favor, sigan a toda la familia Y no Suscríbanse Sí, sí, sí Todos a suscribirse ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es? ¿Qué se queda? ¡No, Calzón! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!